14 70 de la m y por supuesto también en whatsapp hoy quiero empezar como todos los días que platicamos que siempre dedicamos para poder darte algo que pueda sumar a tu vida erótica algo que puedas ir haciendo parte de la buena costumbre oye el sexo por costumbre es algo bueno porque muchas personas que se quejan de esto de ay bueno es que ya ni siquiera sé si lo hacemos realmente porque quiera sino porque muchas veces es bueno pues ya es la hora ya es el viernes ya toca no y cuando esto sucede bueno creo que muchas personas que pueden llegar a perder el placer pero también tenemos que tener presente que entre menos sexo tengamos menos vamos a querer tener y que hay veces que esa es una buena forma de asegurarnos que pueda ser algo positivo en nuestra vida y que no se pierda eso ese vínculo en la relación de pareja hoy como todos los lunes nos toca decirte el y el tip de la semana es sugerirte que utilices jabón neutro bueno lo cierto es que aunque han tratado mucho de generar pero monas que sean efectivas para que puedas atraer al otro sexo hoy por hoy no se ha encontrado una que sea tan efectiva como la natural por eso te pedimos te sugerimos que te ayudes un poco y te bañes con jabón neutro para que liberes tu olor natural deja alguna prenda tuya en casa de tu pareja y así cuando abra el cajón de la ropa interior podrá tener imágenes sexys de ti y eventualmente probablemente hasta tener este aroma tuyo utiliza lo que la naturaleza te regala y deja de estarlo enmascarando y poniéndole otro aroma deja que este que es tu aroma haga esa invitación a tu pareja te invitamos entonces a que uses jabón neutro para que lo más sexy de ti sea lo que atraiga a tu pareja y el teléfono en cabina es el seis ochenta y dos treinta y cuatro cincuenta seis diecinueve seis ochenta y ocho dos mil el teléfono de nuestro whatsapp es seis seis cuatro uno dos tres sesenta y nueve sesenta y nueve pues que crees que hoy te vamos a platicar de la kombucha de la kombucha pero no te podemos platicar de la kombucha porque nuestra invitada pues no llegó y no llegó la invitada entonces hoy necesitamos que nos platiques tú a nosotros efectivamente no me voy a dejar abajo como mi invitada eh o sea no eso no se vale ustedes es el momento donde aprovechamos me mandan un chorro de preguntas para que yo las conteste y así podamos compartir esta hora entonces está abierto el whatsapp seis seis cuatro uno dos tres sesenta y nueve sesenta y nueve para que nos manden sus preguntas y por supuesto también el seis ochenta y dos treinta y cuatro cincuenta seis seis diecinueve seis ochenta y ocho dos mil ya estamos recibiendo sus preguntas regresando de esta pausa hoy oyen íntimamente con roberta pregúntale a la sexóloga volvemos no bueno entre pelearme con que no vino la invitada el internet hola mamilinga hola clemente hola humberto amador pineda y hola roberto medina mi hermano o sea como pura familia donde están los demás ah es que no he compartido el video yo también te amo mamilinga lucy tanto tiempo sin verte a ver se cortó el video verdad se cortó el video ahorita vamos a compartirlo hola alberto hola lucy donde se genera riqueza haya trabajo y prosperidad para todos lo quiero yo lo queremos todos y es el proyecto de nación por el que un equipo de ciudadanos libres mira lucy lo que pasa cuando te tienes que peinar y no sabes te plantas el cabello extraño mis trencitas lucy se acuerdan cuando usaba trencitas pues lucy me hacia mis trencitas bellas ahora me planche el cabello porque angélica pues hoy no tenemos invitado entonces ocupo sus preguntas gracias y 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 rosa pastel ¿se ve? no, no se ve ¿si se ve? hola Jolu a ver preguntas sexualidad ay lucido porque me quedas pero me veía más linda con mis trencitas bueno miren hoy traigo como un boquillo llevado a la cabeza ¿verdad? miren no y ahorita que cambien de color a ver ahorita les enseño y hoy estamos respondiendo a tus preguntas 682-3450 619-688-2000 es el teléfono que tenemos en camina también tenemos nuestro whatsapp que ya espero nos tengas dentro de tu teléfono con el 664-1-2-3-69-69 y bueno también te invito a que nos sigas en todas las redes sociales estamos como íntimamente con Roberta y en todas estamos como sexo con Roberta entonces fíjate que desde ahí también nos puedes mandar tus mensajes que es justo desde donde vamos a estar rescatando en este momento algunas de las preguntas nos pueden hacer preguntas por Perisco por Facebook Live o si quieren que sea anónimo que por favor no se vea su nombre no porque hay quienes deciden que se guarde pues entonces pueden mandarnos un whatsapp hay una pregunta que dice ¿cómo puedo fortalecer de forma natural mis erecciones? no me la vas a creer pero fíjate que una muy buena forma de hacerlo es durmiendo sí efectivamente a ver la calidad de las erecciones que podamos llegar a tener tiene mucho que ver con la calidad de vida si nosotros dormimos adecuadamente nos alimentamos tenemos buen ejercicio y todo esto pues por supuesto que vamos a tener una mejor calidad justo estaba antes de venir para acá hablando en el consultorio con un chavo que mucho tiene que ver la situación de estrés si está en una situación muy estresante constantemente con su trabajo con la relación de pareja con el entorno por supuesto que a mayor estrés mayor desgaste físico y menos calidad de las erecciones entonces sí es cierto que hay personas que ofrecen suplementos pero bueno en general por ejemplo hacer ejercicio fortifica tu corazón y hace que entonces tu corazón esté acostumbrado a un cierto nivel de esfuerzo que es similar a cuando estás haciendo relaciones sexuales entonces pues bueno esa es una buena forma de tener entrenada tu corazón estar bien descansado no estar estresado hay muchos alimentos que sabemos que ayudan por ejemplo para la salud de la próstata para la buena circulación entre tomate granada y todo este tipo de verduras y frutas que tienen altos niveles de testosterona o que ayudan a que pueda secretar testosterona y que también ayudan a la circulación entonces básicamente mantener tu salud cardíaca es muy importante ¿por qué? porque a mejor flujo de sangre pues por supuesto mayor capacidad eréctil 664 1 2 3 69 69 es el teléfono que tenemos para tus preguntas y por supuesto que también nos la puedes hacer a través de Facebook y de Periscope también estamos recibiendo acá otra pregunta ya saben que si quieren que sea anónimo también me lo pueden decir a ver Roberta buenos días deseándote lo mejor ¿qué alimento natural para aumentar la potencia sexual? gracias ¿serás el mismo de Periscope? ¿qué alimento debo consumir? pues bueno para la salud del corazón está el tomate la granada la granada es para para la próstata está este todo lo que tiene ribón ribón riboflavinoides Dios ahorita gracias a la maravilla de internet te lo voy a investigar pero es riboflavinoides algo así este te los voy a decir en breve para no seguirte mintiendo pero tomate y granada estoy segurísima que sí los altos en sí riboflavinoides creo que se llama ahorita lo vamos a investigar mientras tanto respondo otra pregunta tengo como una pequeña lentejita en el pellejo de mis testículos y de vez en cuando me pica muy bien a ver este antes de que vayas a atreverte a mandarme una foto que no queremos hay que decir lo siguiente como una lentejita para empezar hay que ver si es de color oscura o si es de color clara si estuvo de ahí desde antes o si empieza a aparecer y si desde antes daba una sensación o es actual porque pues bueno a veces pudiera ser algo tan sencillo como un lunar que estaba ahí que bueno pues es simplemente un lunar si este empieza a cambiar tanto que te empieza a dar comezón o que empieza a crecer estamos hablando de que es urgente que vayas y lo ideal sería con un dermatólogo recordemos que los dermatólogos son los que se especializan en piel y entonces ellos pueden darse cuenta si es un lunar y si es benigno o si está creciendo ahora bien puede darse la circunstancia que también sea una lesión del virus del papiloma humano ¿cómo se ve esto? pues bueno es una verruguita como la verruga que muchos pueden tener aquí en el cuello o en algunas otras partes del cuerpo que salen pues bueno que también son causadas por virus del papiloma humano pero este es como genital ¿no? entonces si antes no estaba y es reciente y es como una verruga pues entonces es una infección del virus del papiloma humano corresponde ir con el dermatólogo o la dermatóloga para que sea él o ella quien decida qué es lo que debe de ocurrirle a esta verruga ya sea que te la puedan quitar y es importante que vayan con especialistas no compren esas cosas que venden en la farmacia para quitar verrugas a ver recordemos que la verruga surgió por un virus entonces si no hacemos lo necesario para retirarla de forma correcta podríamos estar diseminando el virus y luego gracias tener muchas más verrugas entonces porfis no confíen en esos liquiditos de verdad vayan mejor con el especialista para que pueda darle el tratamiento correcto nos dice alguien que nos ha escrito por primera vez hola Roberta anónimo please tengo 26 años a los 19 me declararon menopausia ¿qué qué? tengo 26 años a los 19 años me declararon menopausia desde entonces no tengo mi periodo entre los daños colaterales mi vida sexual no es la misma por más que mi pareja se esfuerza en excitarme yo no siento nada inclusive no lubrico y por lo tanto es muy dolorosa hemos usado lubricante a base de agua pero sigue doliendo la actividad sexual me puedes dar opciones para tratar este problema a ver nena vamos empezando por lo siguiente hay muchas cosas que decir de esto a ver este que te diagnosticaron menopausia a los 19 años el otro día les he explicado a ver la menopausia es solamente algo que se puede diagnosticar después de que ha pasado un año esto es que debiste de haber menstruado y pasar un año sin menstruación y que entonces te dijeran que era la menopausia en cuyo caso lo que sucedió es que tus ovarios dejaron de producir los niveles de hormona antes híjole yo te voy a decir algo me parece un diagnóstico muy delicado aunque es cierto es que ya han pasado 7 años para que te quedes con una sola opinión en lo personal yo te diría ve con múltiples opiniones para que puedan decirte qué es lo que pasa y dependiendo la edad que tú tienes pero no solamente la edad sino el historial las circunstancias probablemente te puedan suplementar con otro tipo de hormonas ya sea las ordinarias o las ahora que le llaman fitoestrógenos y naturales para que entonces tu cuerpo siga funcionando de una manera pues diríamos más común entonces si lo tienes las problemas de la lubricación no aparecerían entonces bueno para empezar yo te diría búscale y búscale con varios ginecólogos estás súper chava para que te cases con un diagnóstico tan trascendental hay muchas cosas implicadas no nada más es que hayas perdido la menstruación están cuestiones como de si te vas a reproducir o no y otros tantos funcionamientos piel cabello bueno muchas otras cosas que me parece muy importante que lo tengan presente y que te lo hablen te lo informen y te lo digan y si no bueno con gusto podemos ayudarte en esto que es una de mis áreas de especialidad sin embargo quien suplementa estas hormonas es más yo te diría incluso no solamente te quedes con la opinión ginecológica busca la opinión endocrinológica y ustedes saben que tenemos un muy buen endocrinólogo en el equipo o bueno de las personas con las que colaboro que es buenísimo y que puede darte una orientación entonces bueno dicho eso vamos a lo que me preguntas si efectivamente el lubricante de agua se puede secar rápidamente y entonces puede no darte tanta ventaja justo por eso es que hay una nueva pues diríamos forma tendencia una nueva base de lubricantes que es envase silicón y yo les he comentado varias veces que en el consultorio tenemos mucho si quieren vayan por muestras gratuitas porque tenemos mucho por cierto que creo que va a caducar este año entonces vayan por favor ayúdenos a que se terminen esos lubricantes y esos lubricantes que están en base de silicón no se absorben entonces puede ayudarte para que la relación sexual sea más placentera ahora bien una cosa es la lubricación que ya listo ponemos esto y se mejora pero la otra es la excitación a ver la vagina en conforme se da todo este juego previo lo que va sucediendo es se va llenando de sangre de manera tal que sus paredes que regularmente están en descanso se van haciendo no se van llenando y esto va dando la apertura para que se dé la penetración y entonces haya más disponibilidad yo la pregunta aquí en consulta es desde si sucede todo este proceso donde entonces sientas no que estás vulgar y comúnmente diríamos caliente y que entonces sientas toda esta palpitación vaginal de tu vulva y todo esto entonces definitivamente eso es lo que también ayuda a que se dé la penetración y no sea dolorosa esto es lo que hay que verificar si no estás nada más lubricando si no estás distendiendo cuánto tiempo dedican al juego previo para que entonces se pueda cambiar ahora bien híjole me dices que lleva cinco opiniones nena pues yo confío mucho en las personas con las que hago la referencia y con gusto podría darte los datos al menos con él me gustaría que fueras con este endocrinólogo y con esta ginecóloga y este la otra situación que también es importante bueno a veces hay la toma o la aplicación de ciertas hormonas a nivel tópico para ver esto entonces nena hay muchas opciones de verdad hay muchas opciones y yo se los he dicho una de mis áreas de especialidad que tengo estudiando los últimos cinco años de mi vida es dolor sexual el sexo no debe doler hay muchas cosas que hacer pero por supuesto que necesitamos primero investigar y después descartar entonces el número de nuestro consultor es el 681-1993 y con gusto nos con gusto te ayuda que te deshagas del dolor no hay cosa que me genere más placer que ver que les deje de doler bueno no veo que sepa que sepa no no ya ver es otra cosa tengo una pregunta en whatsapp 664123 6969 y dice hola buenas tardes yo voy a aprovechar para hacer dos preguntas anda dos preguntas nos va a hacer la primera que tan frecuente es malo tener relaciones sexuales y la segunda tengo 42 años y he notado últimamente no lubrico como antes he intentado algunos lubricantes pero con la fricción se calientan me duele hay alguno que me pueda recomendar regresamos después de esta pausa comercial para responder esta pregunta ya volvemos andres 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 eduardo micolta nieves envíame un saludo hola andres maya saludo roberta ando de visita en tijuana de donde eres maya bienvenida a tijuana y david saludos hola hola puertamedina llama al 682 3450 y de san diego 619 88 2000 mandenme sus preguntas 664 1 2 3 69 69 este es el momento para mandarme sus preguntas para responder las 664 1 2 3 69 69 69 sonríe sin miedo las soluciones centro de implantes del doctor alba descarga un descubro si puede recuperar tus dientes en un solo día gracias al novedoso tratamiento center y quindas visitamos el mexico de la quindas center.com hace una cita 6 de 9 12 12 23 24 686 5 te mandé mensaje por whatsapp a ver si puedes leerlo si ya me llegó ya me llegó Irene y ya sé que me llegó porque tiene la misma fotito ahorita lo leo tengo que contestar las otras preguntas y ahorita lo leo pero si ya me llegó Irene gracias Andrés Eduardo ya le hice una Andrés y ya te la respondí porque no no veo una foto similar a la tuya por acá por whatsapp Maya vivo aquí pero voy a California vives aquí ah entonces pero dices que estás de visita en Tijuana no como no entendí si estás en visita de Tijuana pero dices que vives aquí pero vas a California ahora si me perdí ¿gusta en café? hoy nos toca tomar café para despertar para despertar Lucy Lucy ¿tú foto es con quién? ¿quién más nos está viendo? mándenos caritas monitos ¿dónde está tu malteada? hoy no nos tocó malteada Fabiola ay hoy no dice malteada porque no tenía plátanos congelados Andrés ahí está el teléfono es más 52 6 6 6 4 1 2 3 69 69 ya sé todo por no tener plátanos congelados deberían de vender no es cierto es súper sencillo hacerlos pero no he ido al mercado pero es que hoy me toca madrugar para síntesis entonces hoy tomamos café estamos aquí en Íntimamente con Roberta respondiendo todas sus preguntas recuerda que tienes nuestro whatsapp 6 6 4 1 2 3 50 69 69 estoy intentando buscar aquí el teléfono para ponérselos a ustedes y que puedan escribirnos recuerda que también estamos en Facebook y en Periscope y hoy es para responder cualquier pregunta que estés teniendo aunque bueno ya sabemos que hay quienes prefieren al anonimato y mandarlas por whatsapp por supuesto que a mí me encanta poderla responder y bueno la primera pregunta que nos hicieron era qué tan frecuente es malo tener relaciones sexuales y bueno aunque la verdad es que siento como medio extraña la pregunta porque no no me queda como muy muy clara voy a voy a responderla como lo haya entendido qué tan frecuente es malo tener relaciones sexuales pues yo creo que no se trata acerca de frecuencias y no es bueno tener relaciones creo que no es acerca de la frecuencia sino de la circunstancia o sea hay circunstancias que de verdad no nos ayudan no son buenas para nosotros tener relaciones sexuales y que deberíamos evitar entonces la verdad es que pues yo creo que más bien tiene que ver con las circunstancias más que el hecho de qué es la frecuencia entonces ahora si volteamos la pregunta y entonces está afuera que es malo tener relaciones sexuales frecuentemente pues yo te diría que no justo lo contrario no es cambia muchísimas cosas desde la condición cardíaca desde a nivel cerebral los neurotransmisores que se secretan la piel el cabello no sé o sea de verdad es que tener relaciones sexuales frecuentemente es algo muy positivo entonces me quedo como con la duda de si eso era lo que me estabas preguntando te pido que me sigas escribiendo ya le había escrito en el corte comercial que no entendía muy bien la pregunta pero bueno eso es por una parte vamos a responder la segunda que dice tengo 42 dos años y he notado últimamente no lubrico como antes he intentado algunos lubricantes pero con la fricción se calientan me duele hay alguno que me pueda recomendar hay múltiples lubricantes por ejemplo hay uno que es como lo más similar a lo natural que incluso así lo venden incluso sabe a lo natural y entonces es hipoalergénico y puede ser muy bueno hay otro que tiene que ver con la base de silicón que entonces da una sensación así sedosa padrísima pero padrísima y así está como incluso cuando te lo pones en las manos se siente delicioso me imagino que genitalmente se debe sentir muy bien están yo te sugiero que entonces no uses los que se calientan pero sobre todo que empieces a poner atención cuáles son los ingredientes hay algunos que tienen como glicerina y entonces eso es lo que no beneficia mucho y pon atención mucho va a ser de prueba y error por eso es que en este tipo de tiendas las venden así como en sobrecitos chiquitos y entonces lo pruebas y si tú a este si me funciona bye o este no y me lo quedo en lo particular de nueva cuenta este reconozco a la persona por la fotita de facebook nena ya sabes donde está mi consultorio ve tengo varias muestras en este último congreso que fui de dolor sexual también me dieron de otro tipo de lubricante no el que hay en guay entonces pues aprobar a prueba y error no si ya identificaste a prueba y error ahora 42 años es todavía muy joven yo yo empezaría a hacerte como algunas preguntas de cómo anda por ejemplo tu azúcar no esa es una situación interesante y cómo anda el hecho de que te calientes o sea si no estás teniendo la estimulación previa pues entonces es mucho más probable que haya menos lubricación no entonces el otro día le vi a alguien una fotografía que decía los gemidos se engañan la humedad no entonces no si no hay humedad te tengo noticias muchas veces tiene que ver más con lo cachondo que con otras cosas porque insisto 42 años pues no sé ah sabes que también puede ser posiblemente infección si también las infecciones no ayudan a que haya la lubricación entonces habría que ver desde cuándo es que no estás teniendo la misma lubricación si es algo temporal de algún de algunas semanas o de algunos días entonces probablemente pueda hacer eso o si ya está haciendo de más tiempo me piden la ubicación de mi consultorio y el teléfono de mi consultorio claro que sí el teléfono es el 681-1993 681-1993 y la ubicación es estamos atrás del auditorio municipal a un lado casi prácticamente a un lado del estadio de los cholos ahí es que nos pueden encontrar dice porque algunas mujeres cuando eyaculan sacan mucho líquido y otras no bueno a las que sacan mucho líquido se les llama que eyaculan ¿no? y esta es una situación muy interesante porque bueno pues ese nombre surge precisamente de que al al proceso no de secretar semen en los hombres se llama eyaculación y entonces no todas lo hacen porque justo antes de que venga sobrevenga la eyaculación se siente al como si fueras a orinar entonces hay muchas mujeres que dicen no, 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 no para, 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 para porque esto está muy intenso siento que me voy a orinar entonces hay que entender que no, no es que te vayas a orinar es parte del proceso ahora bien sí, pues efectivamente una parte del líquido sale a través de la uretra y entonces esto hace que pues exista este temor, ¿no? Pero sabemos que tiene que ver con el líquido que es secreta el punto G que es el remanente, o sea, bueno, sería como la próstata que tenemos nosotras las mujeres porque pues es los tejidos que hubieran sido la próstata si hubiéramos sido hombres y entonces de alguna forma tiene la misma función en nosotras las mujeres, algo muy placentero para muchas mujeres, algo que a veces las parejas no les gusta y que puede llegar a generar ciertos problemas, ¿no? Ya sabes que se moje la cama y situaciones así incómodas, pero pues hay muchas mujeres que lo llegan a disfrutar y entonces también las parejas gozan mucho de ello, entonces es básicamente por eso. Fíjate que algo interesante es que no todas las mujeres lo llegan a identificar de forma espontánea, solamente el 30% de las mujeres lo llegan a vivir, las demás tienen que intentarlo consistente y voluntariamente y ahí ayuda mucho que la pareja se aplique para que nos ayude a conocerlo. No tengo mucho apetito por culpa de una medicación, ¿qué puedo hacer? Ir con tu médico, pues no sé qué tipo de medicamento sea, sería muy útil saber cuál, pero sobre todo ir con tu médico y decirle cámbienme el medicamento. Medicamentos contra la hipertensión es común que nos generen esto, medicamentos contra la depresión, los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, exactamente los antipsicóticos también, pues ve y cámbialo, ve y dile a tu médico psiquiata que te cambie el medicamento que te está afectando la vida sexual porque sí, efectivamente, este tipo de medicamentos nos llegan a generar un cambio en la vida erótica, sin embargo, no son todos, o sea, cada vez están saliendo medicamentos, lo que luego le llaman de segunda, tercera generación, la, 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 entonces todos estos medicamentos van mejorando y ahí es una situación muy importante de valorar, ¿no?, también qué grado de riesgo, de crisis es usar ese medicamento o no usarlo. Entonces, algo muy importante, por favor, por favor, seamos honestos, seamos sinceros, digamos, hablemos con nuestros médicos de nuestra vida sexual. Sí, yo sé que los médicos deberían de preguntarnos, pero la neta es que no lo hacen, una, porque se mueren también de pena y dos, porque luego tampoco les explicaron mucho qué decir, ¿no?, entonces, a quien nos interesa a nosotros, entonces ve y cuando vayas a consulta dile, oye, ¿sabes qué?, no estoy lubricando, ¿sabes?, híjole, es que no se me antoja o me está doliendo, ¿qué pasa?, porque, ¿sabes?, por ejemplo, habemos mujeres que con el uso de antibióticos nos duele, ¿sabías tú esto?, entonces, si tú identificas eso y dices tú, bueno, pues ya qué, se me va a pasar, pues entonces, este, hay que cambiar el tipo de antibióticos, ¿no?, por ejemplo, ya no usar sulfas, utilizar otro tipo de antibiótico, valorar, entonces, eso se hace, una, cuando tienes una buena comunicación con tu médico y dos, cuando tienes un médico a quien tienes apego, o sea, también es importante tener médico que conozca tu historia a lo paso del tiempo, de repente vamos con cualquier persona que nos medique o con el de la farmacia, no estoy diciendo el médico de la farmacia, estoy diciendo con el que de la farmacia te recomiende y entonces, pues ahí no se logra hacer una historia. Tenemos más preguntas, bueno, nos están haciendo preguntas en Facebook, en Periscope, muchas gracias, nos están mandando preguntas por WhatsApp, muchas gracias, estoy intentando responder a todas y cada una. Nos manda una foto, una caricatura de un hombre, este, si vienen, dice, muchas gracias, es un buen psiquiatra, me ayudará, no sé en qué ciudad estés, porque, bueno, son de Periscope, pero algo padre es, hay psiquiatras, al menos yo conozco una buenísima en Guadalajara que está muy familiarizada con el tema de sexualidad, de hecho, es compañera mía en esta última maestría que estoy tomando y eso también está padre, porque hay médicos que sí les importa la vida sexual y que te pueden ayudar, incluso podríamos que tengas una sesión, pues no sé, no, a través de internet con ella, si es que no estás en Guadalajara. Un hombre nos dice, me encanta, hola, buenas tardes, una pregunta, ¿existe algún tratamiento, medicamento, pastilla, etcétera, para aumentar el rendimiento sexual o la eyaculación temprana? Regresando de esta pausa, respondo, ya volvemos. No, pero lo que me gusta, digo, o sea, la forma en la que la hace. Irene, ¿qué es lo que te pasa y pensaste que no era normal? Nadia, quiero ir de vacaciones al mar. Nadia, híjole, no, me acabo de comprar dos trajes de baño ayer. ¿Qué cosa tan divina tengo que llevarlos a La Paz? Definitivamente, no, están, están divinos mis trajes de baños. Si los vieran, bueno, yo creo que va a valer la pena que se los suba a Facebook. No, 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 están tan divinos, parecen lencería, no, hay que ir a La Paz a estrenarlos. Hola, a ver, vamos a ver qué dicen por acá, por Periscope, 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 Periscope. Hola, ¿a qué edad recomiendas perder la virginidad? Por fin, Periscope. ¿El tamaño importa? Ok, tengo dos pendientes de Periscope. ¿Qué fue? ¿A qué edad la virginidad? ¿Y si el tamaño importa? Regresando de pausa, lo respondo, porfis, que no se me olviden. El tamaño y la virginidad. ¿Quién me está mandando corazoncitos en Facebook? Gracias a quien me está mandando corazoncitos en Facebook. Todos los días. Pechuga entera de pollo, 49.50 kilos. Huevo blanco emplayado bachoco. 30 piezas, 62 pesos. Con Calimax, haz la cuenta y bate cuenta. Vigente del 23 de 29 de marzo. México es más que lugar de nacimiento para los que viven en el extranjero. Son sus reyeses y aunque esté lejos, su opinión cuenta. En 2018 tomaremos decisiones importantes para México y queremos la participación de los que viven fuera del país. Avísales que con su credencial para votar pueden inscribirse en la lista nominal. Ay, Andrés, gracias. No, pero vieran que... No, 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 no. Ay, ¿quién me está mandando caritas tristes y demás? No, es que de verdad los trajes de baño están muy padres. Son como una onda entre modelos retro, onda... No, los amé. Los amé. Los amé. Y ya muero por estrenarlos. Muero por estrenarlos, si se dan cuenta. Y hoy usando suéter. Sí, suéter, miren, vean. Suéter, porque hace frío. Mucho frío. Urge ir a la playa, Pepe. Urge definitivamente. Oye, Pepe, ¿todavía es en la playa esa que hacían en el DF? Siempre me quedé contenta de ir a las playas. ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo le llamaban a las playas del DF? Las que hacían Marcelo Ebrard. ¿Cómo le llamaban? ¿Playas artificiales esas? ¿Cómo me quedé con ganas de ir a esas? Al caldo humano. ¿Por qué eso de haber sido un caldo humano? ¿Cómo se llamaban las playas esas, Pepe? Bueno. Estamos aquí de regreso. En Íntimamente con Roberta. Sintiendo que voy a toser para todos ustedes. Digo, es para que no pierdan la costumbre de que luego vengo y yo les toso aquí. Nos quedamos con una pregunta. Y la pregunta era. ¿Existe algún tratamiento, medicamento, pastilla, etcétera, para aumentar el rendimiento sexual o la hipercalculación temprana? Me encanta, me encanta como los hombres se torturan la cabeza. ¿Sabías? O sea, el rendimiento sexual. Vaya usted. O sea, aquí básicamente lo que le venimos manejando es que depende cuando usted dure es su rendimiento. Pues es que vean, por eso se estresan, porque entonces ustedes mismos están esperando durar no sé cuánto tiempo. Yo creo que la duración tiene mucho que ver con cierto momento, con la relación íntima en ese momento. No es como necesariamente que tengas que durar un cierto tiempo. Claro que lo más importante es el control, lograr controlar la eyaculación y que eyacules cuando tú quieras eyacular. Para lo cual, déjame decirte que no, no hay ninguna pastilla. Bueno, la verdad es que sí, sí hay una pastilla que sirve para controlar la eyaculación, pero que tiene ciertas, ciertas implicaciones. No, no, perdón. Tiene ciertas indicaciones, esto es, solo en ciertos casos es recomendado que se recete este medicamento, para lo cual entonces corresponde que vayas con un terapeuta sexual para que podamos valorar la situación y que podamos identificar si tú eres dentro de este grupo, que sería conveniente que puedas implementar el medicamento. Sin embargo, lo que te digo es, nosotros como terapeutas sexuales, en lo que más nos enfocamos es en que tú puedas llegar a tener el control, de manera tal en que porque de verdad a veces un rapidito es mucho muy placentero, entonces para que cuando sea un rapidito puedas lograrlo y también cuando quieras extender más el tiempo, ¿no? Esas son cosas importantes, dejar de estarse pensando, ¿no? Y de valorando y de calificar, porque esto les incrementa lo que nosotros llamamos ansiedad de desempeño y así será muchísimo más complicado que puedas lograr eyacular cuando tú quieras. A ver, otra pregunta es, Hola Roberta, ¿cómo estás? Soy Andrés, tengo 31 años y quisiera saber por qué me duele la cabeza antes de eyacular. ¡Ay, qué padre pregunta! Hasta que alguien me preguntó eso. Fíjate que a eso se le llama cefalea sexual y hay múltiples estudios que están en este momento enfocándose en ello. Hay, a ver qué interesante, te duele antes de eyacular y después que eyaculas ya no, ¿cómo es el dolor y en qué regiones? Fíjate, todo esto es importante. Hay diferentes, según donde te duele la cabeza implica diferentes cosas. Hay veces que el dolor de cabeza puede ser precisamente por hipertensión no diagnosticada y entonces viene el organismo y viene la sensación así, ¿no? Como de punzante de cabeza, como te hace tun, 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 tun. Y puede durar desde simplemente un cierto momento hasta media hora, ¿no? Hay casos muy exámenes que les llega a durar hasta dos días. Entonces, bueno, todo depende en qué momento de la relación sexual te sucede, en qué parte de la cabeza y cómo es el dolor. Todo esto determina si este dolor tiene que ver con, por ejemplo, eso, ¿no? Por la hipertensión o por alguna otra circunstancia de tus neurotransmisores y desde ahí que se dé medicamento diferente. Ahora, yo te diría, acude mejor primero a consulta con alguien, con un terapeuta sexual. Acude, llámanos al 681-1993 porque también es importante saber si es que en este momento la relación sexual no está siendo muy tensa. Esa es otra cosa muy padre, muy, muy padre también de reconocer que es, Hay veces que la situación en nuestra relación está tan del nabo que realmente tener sexo pensamos que es algo divertido, pero realmente no lo es. Y entonces muchas veces es una consecuencia de todo el estrés que nos genera antes o durante la relación el dolor de cabeza. Aunque a veces definitivamente es un tema que hay que atenderse con médico internista para medicamento para la hipertensión o en algún otro caso con medicamento con un neurólogo que sí efectivamente ya es más común que se escriba al respecto y que tiene que ver con cefalea coital. Es uno de los nombres que se les da. Doc, porfa, ayuda, 47 años, diabético, hipertenso. Doc, me duele y se me hicieron como llagas en el forro del pene. Anónimo. Uy, pues aquí tenemos varias cosas. Para empezar, nada nunca de granitos y ronchitas y cosas así, por favor. Nada nunca lo anden preguntando. O sea, llagas y granitos con el médico que corresponde para que los toque, los evalúe. Créeme lo que hay, llagas y granitos que pueden ser múltiples cosas, desde sífilis, BPH, herpes, chancro de la gronorrea, este, no sé, mucho tipo de llagas pueden ser diferentes. Entonces, algo que me preocupa es que seas diabético porque la diabetes lo que hace es no favorecer la cicatrización. Entonces, si tienes llagas y es en el forro del pene, lo que estoy entendiendo que es en la parte externa del pene, pues claro que esto al contacto con la tela se va a poder seguir haciendo. Entonces, no, urge que vayas con un médico para que te puedan dar un medicamento. Primero, para que identifiquen qué es lo que está pasando, ¿no? Dos, que valoren si hay infección y entonces tengan que dar un antibiótico. Tres, te den antiséptico, ¿no? Para que ayude a cicatrizar o incluso un cicatrizante. Entonces, porfa, ese tipo de cosas. No, no vayas con el de la farmacia. No, no le digas al compadre. Ve con el médico que corresponde, que en el mejor, digo, en el caso más económico tendría que ser un médico general. Y dos, pues un médico dermatólogo, como les digo, tiene que ver con la piel porque se te hicieron llagas. Y tres, ¿qué onda con tu diabetes? ¿Está controlada o no? Porque sabemos que esto puede derivar en problemas para la erección. Y eso sería ideal que un médico internista te lleve el seguimiento, ¿no? Fíjate que es muy, muy común lo que tiene que ver con las llagas y con todo esto. Y entonces, este, luego andamos preguntando, ¿no? O hay tal cremita que una vez yo me acuerdo que me dieron una cremita y se me quitó y que no sé qué, este, y entonces se nos ocurre volver, volver a ponernosla, ¿no? No, 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 no hagan eso, de verdad. Cuiden su piel, ¿no? Y mira, me encanta, me encanta que me dices, doc, y duele mucho mi vida, pues ya estuvieras. Ahora, si me hicieron llagas en el forro del pene y duele mucho, yo no descartaría un herpes. Así como el herpes sale alrededor de la boca, ya sabes que es así súper doloroso, y luego le sale líquido y eso hace más llagas y duele. Entonces, a ver, llagas, granos, todas esas cosas, a verlas. No busquen cosas en internet, no piensen que son similares porque no sabemos si hay líquidos, si son aguaditas, si son duras, si a la presión se desaparecen o no se desaparecen. Hay muchas cosas. Entonces, porfis, con el médico que corresponde. Y muchas gracias, gracias a todos los que estuvieron aquí en Periscope, muchas más personas en Periscope, en Facebook. Muchas gracias a todos los que me escribieron por WhatsApp. Gracias, gracias porque me acompañaron, no me dejaron abajo, y me dieron suficiente preguntas para seguir platicando con ustedes. Mañana llegamos de nueva cuenta aquí en Íntimamente con Roberta. Yo te invito a que te quedes en el espacio noticioso que ya viene a continuación y que mañana estés con nosotros porque, ¿qué crees? Ay, el tema interesantísimo. Justo lo que nos preguntaban en Periscope. Salud mental en mi pareja. ¿Qué temas hay que saber? Uy, 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 uy. Todavía nos quedaron dos preguntas más. Mañana las leo. Mañana respondo esto. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias por mis corazoncitos. No sé quién me los estuvo mandando, pero muchas gracias.